Me despierto aquí a tu lado, el día ha comenzado, respiras lentamente, te levantas y no sabes que este abrazo inocente se nos quedará en la mente. Son las cosas del azar, no se pueden explicar, pero quiero estar presente, vivir conscientemente, sin dudar, si me esperas cantaré. Y escribir que nada fue tan fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, aún hay días que te quiero regalar las sonrisas que grabaron nuestro ayer. Y escribir que nada fue tan fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, nos dormiremos contando las estrellas y recordando los que se fueron ayer. Y ahora que todo ha acabado, no estás aquí a mi lado, te noto diferente, guardo en un cajón esas notas sin razón, que escondidas me cantabas, con tu voz me acariciabas, sin dudar, si me esperas cantaré. Y escribir que nada fue tan fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, aún hay días que te quiero regalar las sonrisas que grabaron nuestro ayer. Y escribir que nada fue tan fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, aún hay días que nos dormiremos contando las estrellas y recordando los que se fueron ayer. Y escribir que nada fue tan fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, y escribir que nada fue tan fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, aún hay días que te quiero regalar. Y escribir que nada fue tan fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, aún hay días que te quiero regalar.